Hola a todos y bienvenidos a mi canal, soy Wisi y el día de hoy me voy a acompañar mientras preparo mi neceser para irnos de viaje Hola chicos, vamos a preparar mi neceser para irme de vacaciones vamos a meter unas costillas y vamos a ver que me llevo de maquillaje, skin care, etc deciros que hay algunas cosas que no voy a meter en neceser porque obviamente no caben o las tengo ya en la maleta, que son los productos de higiene, champú, lo tengo ya en la maleta, el champú creo que también llevo un gel de baño pequeñito, lo llevo a mi marido porque nos vamos dividiendo las cosas entre los dos llevo también la higiene dental, el cepillo de dientes, la pasta de dientes, el colutorio, eso ya está todo en la maleta porque lo lleva él esta vez y yo voy a echar ahora aquí el resto de cosillas así que vamos a comenzar, que es lo primero que voy a meter, voy a meter el perfume para el viaje me voy a llevar muestras voy a aprovechar y ya las gasto allí voy a llevarme una muestra de White Zip vamos a abrirla, voy a guardar esto para luego haceros los productos terminados lo metemos voy a llevarme dos de Aqua Alegoria de Guerlain porque me llevo muestras, porque chicos es lo más cómodo la verdad porque te vas de viaje, bueno ya os conté en otro de los vídeos que algunas veces se me han roto cosas en los viajes y otras veces perdí un neceser y perdí un montón de cosas entonces ya llevo muestras y cosas casi todo económicas esta de Chloé que es la Atelier de Fleur Magnolia Alba, perdonad mi francés, es nulo estudié hace muchos años pero eso fue hace muchos años y ha estado como veis lo primero la muestrecita de Colonia y esto lo guardamos para productos terminados para mostraros que lo he terminado vamos con la siguiente cosita que voy a meter en el neceser siguiente producto que voy a meter aquí en el neceser que para mí es muy importante pero este quizás no lo usáis todos los que me veis son los productos para lentillas uso gafas y necesito lentillas o gafas para ver entonces tengo que llevar los productos el portalentillas, este está nuevo después voy a echar unas lentillas nuevas que ya me las tengo que cambiar y ya aprovecharé porque chicos en el avión voy a hacer un vuelo intercontinental voy a Osaka y eso un montón de horas y no voy a estar un montón de horas con lentillas voy a intentar dormirme en el vuelo porque si no el jet lag es terrorífico entonces me voy a llevar gafas y allí estrenanera lentillas, veis una para cada ojo además que necesito si lentillas o gafas no veo bien no veo nada, casi y después que os voy a contar voy a llevarme la solución de lentillas pero que pasa que esto es un bote enorme y queremos ahorrar espacio lo voy a poner en este botecito y ahora os cuento mientras lo voy llenando tengo aquí un papelito que voy a pegar ahora lo vais a ver cuando preparemos más cosas lo que hago es rellenar los botecitos que los compro en Primark voy a poner aquí en la mesa para que vaya más rápido los compro en Primark bueno, esta es del agua micelar de Mercadona supongo que la conocéis lo compro allí y luego los lavo y los reutilizo y cuando ya están estropeadillos, feos, pues ya cambio y compro unos nuevos tengo casi todos de allí excepto el que voy a usar para jabón porque no tenían ese formato en Primark entonces sigo aquí echándole yo creo que con esto tengo para 10 días de sobra no creo que necesite más si me hace falta algo allí, pues ya lo compro pero la cosa es llevarme lo de aquí para no comprar allí nada de este tipo de productos que la verdad que no es algo que me dan solo en Japón sino pues lo compraré en un conmini lo cerramos, hace un poquito de espuma cerramos la solución de lentilla y vamos a ponerle el nombre de lo que es no lo pongo con pegatina ¿por qué no lo pongo con pegatina? porque chicos, luego para quitarla me las veo y me las deseo porque se queda pegado y no se quita cuando de la pegatina haya optado que no como los botecitos luego los reutilizo pues voy a poner celo y un papel normal entonces cuando termine cuando lo termine, cuando vuelva y la ve el bote pues le quito y ya lo puedo usar otra vez para tónico o para lo que vea que necesite pues vamos a meterlo en la bolsa siguiente cosita el desmaquillante como medio viaje llevo estas toallitas no las voy a meter en el cacé me las llevo porque si no no me van a caber todas las cosas me las llevo y las voy a meter en la maleta normalmente no soy mucho de toallitas pero cuando viaja son lo más cómodo entonces me llevo estas que son de IFA que las venden en el BM que es el supermercado que está aquí al lado de mi casa siguiente producto que voy a meter en el cacé el tónico este de Lancome formato viaje 50 mililitros este es de los que vienen en los sets perfecto para irme de viaje ¿qué serum me voy a llevar? al final me voy a llevar estos dos de Lancome de la línea Gignify también son muestras deluxe tienen 7 mililitros yo creo que va bien voy a tener para los días que me voy me llevo dos porque con uno creo que no voy a tener pero con dos creo que tengo otro más pero creo que no me va a hacer falta no me lo voy a llevar y tónico solo uno porque con esta cantidad tengo de sobra siguiente producto que me voy a llevar también para el rostro esta crema de Kuechi la voy a usar por la noche esta la voy a compartir con mi marido esta sin estrenar la voy a estrenar ahora y nada los productos de Kuechi sabéis que no me gustan pero lo tengo y lo voy a gastar me lo llevo de viaje y lo usaré otro producto para el rostro que se va a la maleta es esta crema de Decorté con protección solar 50 no tengo ahora mismo ninguna muestra ni tamaño mini de protección solar entonces me llevo la crema que estoy usando ahora directamente la metemos el siguiente producto que voy a llevarme va a ser el jabón para lavarme por la mañana ¿qué es lo que voy a hacer? no me voy a llevar esto tan grande compré no sé si se acordáis en Muji un tarrito y lo voy a rellenar este es el único que tengo de Muji porque están muy bien los de Muji pero chicos son muy caros aquí en España aquí en Japón no porque esta es una marca japonesa pero aquí en España valen carísimos las cosas del Muji entonces solo tengo este porque los otros me cuesta uno me cuesta un paquete entero de los otros en el Primark le pongo jabón para que sepamos lo que es aunque no me suelo confundir pero bueno luego sabéis que se quita fácil y vamos a echarlo porque de jabón tengo una muestra pero es de 50 mililitros muy grande no la voy a no la voy a gastar y este ya está en el Project Pump entonces vamos a gastarlo sí o sí y está súper bien cerrado esto no se derrama va adentro vamos ahora con el acondicionador igual no tengo muestrecitas pues se va a un tarrito creo que voy a usar este con esta cantidad yo creo que tengo y si no cojo orterotes que suelen tener a ver que lo voy a poner que en esto sí tengo es que cuando os ponéis si empiezas a echar botes se llena todo y realmente no voy a usar tantas cosas vamos a esperar que se baje un poquito y mientras voy a poner fijaros aquí pone acondicionador vamos a ponérselo por aquí al botecito porque al final es que tampoco quiero quiero gastar lo que tengo ya sabéis a ver lo ponga bien y no quiero tener tantas cosas no voy a comprar algo específicamente para un viaje vamos a echar un poquito más y mientras se va asentando vamos con otra cosita ya está bien cerrado y asentado al neceser veis se va llenando y eso que estamos usando muchos mini también voy a llevarme de que ahora está el aceite elixir porque no llevo mascarilla entonces me echaré esto el siguiente producto que vamos a llevarnos va a ser el esfoliante y voy a hacer lo mismo tengo aquí preparado veis lo voy a acercar aquí todo el papelito esfoliante lo pone aquí no se ve pero lo pone y hacemos lo mismo otro tarrito igual del mismo tamaño porque no voy a necesitar más y este está casi terminado con esta cantidad de producto tengo de sobra para que llevarme es que fijaros la diferencia de tamaño que dice bueno llevo esto esto lo otro y lo otro al final se hace una montaña de cosas que fijaros no tiene nada que ver donde lleva uno de este yo ya casi todo en tamaño miño esperado un poquillo que esa siente y lo y lo cierro este también tengo aquí que pone esfoliante igual cogemos lo pegamos y ahora lo ponemos aquí y cuando vuelva del viaje y lo lave todo pues le quito la etiqueta a ver si ya está sí ya cierra bien a ver con el celo le da y no cierra el gafo el gafo es del oficio a ver que va que no cierra ahora chicos a ver si es que no me he puesto bien vamos a verlo un poquillo vamos a esperar porque tiene sitio a veces cuando lo va echando se quedan sitios con aire de hecho está bastante aire pero ahora no se quiere cerrar ahora lo miramos mientras os muestro para la crema corporal me voy a llevar esta de British Rose pero la tengo ya menos de media voy a ponerla en un bote igual son todos iguales son del Primark menos del del limpiador y para ello que tengo mi herramienta la que compré en Primark para estas cosas es súper súper útil pero súper útil como así aquí no se me va a ver bien pero ahora voy a ponerme no así porque voy a tardar tres horas pero voy a ponerlo aquí le voy a dar y lo voy a a echar y ahora os muestro como queda ya la he me he puesto me ha quedado una poca no tampoco lo quiero llenar mucho mucho porque tampoco hace no quiero llenar súper lleno lo quiero llenar por si vamos pero nunca me han pasado nunca se me han abierto estos botes nunca cerramos y tengo por aquí donde pone crema corporal este creo que lo voy a poner arriba más grandote voy a sacar mucho crema corporal lo ponemos aquí ¿veis? y ya lo tenemos y se va a neceser y esta pues se queda en casa para gastarla antes de irme me voy en dos días y vamos a cerrar este que ya se ha asentado también ahora no se cierra creo que es por esto porque le he puesto demasiado celo a ver ciérrate me está dando problemilla no se quiere cerrar este no está saliendo bien el exfoliante no se quiere venir de vacaciones vamos con bueno he limpiado también la brochita porque ahora me va a hacer falta vamos con lo siguiente chicos tenemos un problema no cierran el exfoliante así que le vamos a poner un montón de celo y lo voy a meter así es la primera vez que me pasa esto porque siempre se llenan súper bien y no es porque esté muy lleno porque cerrar no, cierra pero es por el celo que le estará dando y no se cierra no se quiere cerrar bien pero nada se soluciona con más celo vamos a meterlo ahí al neceser que veis cada vez está más lleno el siguiente producto que voy a coger va a ser este exfoliante corporal me voy a llevar un poquito pero me he probado aquí un bote que creo que es demasiado grande pero bueno lo vamos a echar aquí y si me sobra pues se vuelve a España con la paleta aplicamos y poco a poco no he dicho este exfoliante es de la marca Organic Shop es de rosa y sal me gusta mucho lo único deciros es que el envase es un poquillo engorroso ¿por qué? porque le entra agua tienes que tener mucho cuidado porque la tapa ya veis que no enrosca y al no enroscar ni hace click ni nada solo está puesta encima le entra agua si no tienes y no tienes cuidado pues esto también casi que lo voy a gastar ahora para llevármelo fijaros voy a echar una vez más y hasta ya no he hecho más porque no me va a hacer falta un poquito más y así se queda y el tarro grande todavía le queda no mucho pero le queda lo gastaremos ahora sé que se me olvida vamos a cerrarlo y ponerle también el el nombre a ver si este exfoliante cierra bien este sí no sé qué ha pasado con el otro igual hemos escrito aquí exfoliante y lo ponemos aquí arriba en la tapa y se va dentro del neceser el último producto de cuidado facial corporal que voy a llevar yo va a ser este exfoliante de labio tampoco le queda mucho de primer creo que no he enfocado bien y que lo quiero también terminar porque es malísimo se va aquí al neceser vamos ahora con el maquillaje producto de maquillaje que me voy a llevar de base voy a echar estas dos muestras porque no me voy a echar base todos los días porque no estamos de vacaciones y de turistas y no creo me llevo estas dos de Lancome que me las dieron en el Madrid Beauty Festival al neceser que más para labios vamos a coger todo lo que sea de labios este este y creo que este os cuento voy a llevarme un gloss que es este de Clinique que lo tengo casi terminado por eso me llevo este si no me llevaría otro no suelo llevaría de alta gama porque se suelen perder bueno se han perdido etcétera etcétera no rímel no este es de chocolate de Makeup Revolution que compré en Primark a un euro hace poco para llevármelo después me voy a llevar de Essence este Lip Oil y cuando me quiera pintar un poquito más los labios pues he cogido este que es el 188 Rose Activist no Activist de L'Oreal para cuando me los quiera pintar más no solo digital no me llevo más porque chicos es que no los voy a usar vamos con más cositas para las cejas voy a llevarme este lápiz de Essence que compré para las vacaciones ya os conté este lo compré en Primor si no recuerdo más marrón oscuro se va al neceser para delinearme los ojos este de Clinique que lo tengo casi terminado al neceser después como corrector el que estoy usando ahora no tengo otro abierto el camuflaje de Catrice en el tono 15 Honey después de iluminador y bronzer me voy a llevar este de W7 el Hollywood porque es compacto y estupendo dos cosas en una de paleta de sombra voy a llevar la mínima expresión que es esta que venía de regalo en una revista de la marca Chela son colores neutrales no me voy a llevar más porque es que no lo voy a usar vamos a ser sinceros este no lo voy a usar más que no creo que use más que estos colores o poco más y nada con esto me apaño sobre todo lo pequeño que es la calidad chicos no es buena este producto no es de buena calidad pero para irte de viaje es que es tan pequeño que va súper bien parte del apaño y si se rompe en el avión pues tampoco no es como si te rompiera una paleta de Too Faced o otra alta gama o de Anastasia de Belgiil o de Dios no está en todo daño se va aquí al ser y colorete este de Essence que es el tono 40 Belove aquí lo tenéis solo voy a llevar uno por lo mismo porque es que tantas cosas no voy a usar ¿qué más? para la manicura llevo un color súper neutro que es un endurecedor de uñas pone que este lo compré en Primor porque llevo este color este cuando lo aplica da un poquito muy poquito de color y es como una perlita reflectiva queda muy bonito y no se ve por ejemplo cuando se descascarilla rojo o rosa que se nota un montón esto no se nota entonces es el mejor que me voy a llevar además que realmente es un endurecedor también me voy a llevar de la marca Revuel el fijador de maquillaje este que compré también para esta ocasión y ya tengo esto casi lleno máscara de pestañas me voy a llevar dos porque la que estoy usando ahora esto fue de que era muy poco yo creo que me dura pero por si acaso voy a echar esta mini de Clinique por si acaso no me se acaba yo creo que no pero vamos a echarla después está ya las brochas no las voy a poder meter aquí las brochas se van a tener que ir a otra parte ya solo voy a meter dos cosas más que va a ser la prebase pero la prebase chicos este tarro es muy grande estos son de Primer veis a ver está sin estrenar no sé si o llevarme el botecito y parece que sí que directamente me voy a llevar la prebase así queda muy poca pero muy muy poca porque es que ya voy a meter dos cosas más en la brocha ya es que no cabe este venga que lo metemos lo he hecho también después de polvo voy a llevar estos de Bioderma que son súper oscuros para ya gastarlos y bueno os cuento esto se los regalaron en el Madrid Beauty Festival es que los gasto ahora en verano o no los gasto y si no veo si veo que es demasiado oscuro lo dejo para bronce pero como la prebase esta es clara y luego la como si se cae de corte esto es blanco pues lo voy a probar cuando esté allí si no me va bien pues nada lo dejo como bronceador y ya está tampoco pasa nada lo echamos esta que he sacado fuera y las brochas que me voy a llevar son estas de aquí se ha caído una una kabuki varias para ojos y para luego el resto del rostro casi todas son de la colección Barbie y voy a coger la que se ha caído esta es de la marca Paul and Young y es para difuminar entonces me voy a llevar esta y la kabuki que esta es de de la colección Marie veis que es una pata de gato vamos a ver si cierra porque esto no va a cerrar esto lo va a cerrar esto lo cierra o si cierra venga chicos que lo vamos a intentar a ver si cierra yo creo que si vamos a moverlo esto un poquito más a ver yo creo que si que lo voy a conseguir cerrar vamos a ponerlo por aquí uy que lleno el neceser va a tope el neceser va a tope lleno cupido todo menos mal pues chicos este es el vídeo de todo lo que me llevo de viaje como veis para dos semanas llevo bastantes cositas y si no lo hubiera puesto en el formato me he visto que he puesto en botecito imposible que que cupiera os dejo doy las gracias por haberme visto hasta el final y os dejo por aquí algunos otros vídeos que creo que os pueden gustar nos vemos en el siguiente chicos que tengan un buen día chau chau chau